qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vídeo de mod en este caso de metivar de asia dynasty hace poco que salió este mod de en moba así que nada vamos a instalarlo bueno fue sencillo instalarlo la verdad pero vamos a hacer una pequeña instalación pero primero vamos a ver qué tal está ok saber qué tal las cosas que cambian vitales es la primera versión que sacaron solamente está para descargar esta versión así que nada vamos a ver qué qué tal acá tenemos en la beta bueno tenemos bastantes cosas no tutorial vamos a ir a esto no sé si crecerá no sé cuánto crecerá hay como se ve trae un poquito de asia no en 1643 la época que nice tenemos acá veo mongoles mongoles tenemos bueno dinastías de los mink esos son dinastías de los mink tenemos de todo tenemos un poquito ahí de europa también ahí quiero ver bueno la música se volvió loquísima pero bueno está interesante a ver quiero jugar con la india amigo mío está muy centrado en china esto es corea son todas dinastías de china no si todo es una tía de china o el imperio mongol cuidado japon tagaku que eran de portugal siempre presente portugal el tibet imperio del tibet y esto ya es indonesia pero vamos a ir con imperio mongol me suena mucho imperio mongol vamos a ver qué tal está imperio mongol a ver qué tal está el mod a ver qué tal bueno ahí empezamos ya con con intro a ver el mod está en inglés igual pero ya empezamos ahí con un poquito de bueno en inglés vimos un poquito de chinesco ahí está un poquito en chino bueno acá nos dice un poco de no de todo está en chino todavía a ver vamos a ver madre mía estoy con el mapa estéticamente bien esto se sigue estando en chinesco cuando algunas cosas están en español lo siento en japonés un chino no sé que será seguramente sea el chino o japonés un poquito diferente mapa bueno mapa bastante bien no o sea acá está la parte de esta parte es una mierda en los juegos es una cagada esta parte del tibet esta parte es complication es complicado pero bueno el mapa lo veo bien lo veo bien diseñado no a ver por ser una primera impresión o sea ser la primera versión que hay del juego está muy bien diseñado no en la india había mucho mucho dinerete gente que había mucho mucho poder en la india en estas épocas no mucha riqueza básicamente pero no 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 lo veo lo veo lo veo muy bien estéticamente el mapa no el mapa cuidado lo veo muy bien el mapa lo veo muy bien una zona muy guapa esta es una zona muy guapa para hacer comercio aparte acá estaba el nudo super pro de comercio miren acá en la montaña está muy bien para hacer una primera una primera versión lo veo gotti lo veo muy bien tenemos islas a morir claro esta zona estaba llena de islas no bueno acá no se ve mucho no está puesto del todo grandísimo 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 y si esto sale bien sería un pedazo de mod si 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 no crea y está bien puedes un pedazo de mod literal porque no hay muchos de esta época en medio a la parte y en general en total guard no nunca a ver de asia no su de mí y tal si de china así porque el público se enfocan mucho en público chino creo que ya siempre pero no en 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 tema asia etcétera no puede estar bien puede estar bastante bien e tenemos un poquito de japón interesante que tengamos acá japón no como está diseñado japón bueno no está no está mal no está mal un poquito de corea estos serían los manchúes pero no sé porque está un poco en chino y estaba en un inglés raro mezclado con todo con chino entonces es difícil es difícil traducirlo pero cuidado me gusta está bastante bien el modo está tiene buena pinta no habría que tocar un poco esa traducción habrá que cambiarla no vamos a ver los más aspectos no pero aspecto del mapa le doy un 10 por ser la primera versión es un 10 literal es se ve espectacular se ve espectacular acá tenemos un poquito de de todo lo que sea la china ming el imperio ming esta parte de bengala y villajanar que vendría a ser esto que ya no existe más pero potente esta esta parte era esta parte era muy potente nosotros estamos con los mongoles los mugoles el imperio mugol así que nada vamos a ver un poco lo lo que hay los edificios son iguales y está totalmente en chino o sea totalmente chino literal los edificios son iguales alguna ilustración cambia por ejemplo aquí que no sabemos que hace no me parece que te da un un religioso unidades bueno las unidades y están cambiadas no tiene spray pero están cambiadas interesante interesante tema cultura y tal exacto el tema de la cultura está puesto goto acá había un tema en la india había un tema de la cultura hay muchas cosas que están en chino todavía bueno bueno pero tiene tiene pintaza tiene pintaza claro tenemos un mosquetero porque en esta época había las miniaturas estas de los de los generales están muy bien en los barcos ah bueno acá hay una ilustración un barco bien bien para hacer una primera no una primera versión me gusta está muy bien hecha mapa gigante aparte gigante acá te puedes expandir por todo dios mantenimiento baratito de las unidades cosa que está bien bastante edificios edificios mantiene la ilustración de bueno de medieval que por eso no habría problema la verdad si mantiene toda la de medieval no hay problema porque bueno tampoco ha cambiado tanto sí pero bueno pero pero tampoco molesta no tener la ilustración básica de en medio al tal acá tenemos bueno las mismas unidades está muy opuesto no que muestra y una mezquita y y tal así que nada vamos a ver gente la la batallita a ver qué tal están los sprites hechos bueno gente está todo en chinesco o sea que bueno vamos a elegir alguno random que es este vamos a poner al mal ahí porque decía que estaba en inglés vamos a ir con el imperio mugol literal imperio mugol contra portugal no o compramos contra un o compramos contra un contra quien por la dinastía mink pero vamos contra la dinastía mink otro o contra japón o contra japón o contra japón a ver qué tal a ver un poco los sprites no bueno mongoles mugoles elefantes caballería pero ahora más puro elefante era esta gente casi ni caballería tenemos estos elefantes súper acorazados que los vamos a probar después que tenemos tenemos un poquito de 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 gente a a mongol mongol archer vamos a ir con estos vamos a ir con estos son mercenarios tal cual eh mira miren los Rackhut frantería potentísima era esta uno dos tres bien bien y a ver que tiene que tiene que habíamos elegido ah habíamos elegido eh lo que vendría a ser japón bueno cuidado tiene sprites guapos eh vamos a ir vamos a ir probando un poquito todos los los que hay ¿no? se vuelve loquísima la música a veces dinastía de mink ¿a dónde está? mink dynasty ok y no 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 nada no eso Gracias. 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 Pero su sprite por lo menos las miniaturas aquí se ven espectaculares. Vamos a darle a ver qué tal. Bueno gente lo tenemos a ver. Esperen que está mal configurado. A ver, vamos a subirle todos los gráficos. Sí, lo tengo a tope creo. Un poquito para ver las unidades. Nosotros recuerden que estamos con los mugoles. Cuidado con los mapas. Tenemos acá gente. Nice. Bueno, seleccionamos todos estos que son la primera línea. Exacto. Miren, tenemos un loquísimo el mapa. Esto, vamos a regrupar. Mantén la posición. Los elefantes, vamos a ponerlos aquí. Es para ver un poquito las unidades y tal. Tampoco vamos a... No creo que juguemos la batalla entera. Línea atrás. Vamos a poner un poco la infantería. Vamos a ir puro proyectil de entrada. O sea, literalmente que peguen proyectil a morir. Mantén la posición. Perfecto. Vamos a ver un poco las unidades. Sprite y tal. Ah, con esto es cierto que era con esto. Bien, ¿no? Están bastante bien. Recuerden que es la primera versión que sacan, ¿eh? El mapa puede ser que esté buggeado atrás que ande un poquito mal, pero... Pero la verdad es que me sorprende que sea tan sólido el mod, ¿no? Algunas cositas tiene, pero... Que sea tan sólido la primera versión. Saben que las primeras versiones que sacan son un poquito desastrosas, la verdad. Pero... Los elefantes están muy guapos. Esta era la... La élite de... De los mugoles. Puro... A puro elefante, gente. A puro elefante. Así que nada. Vamos a darle y vamos a ver un poco qué tal todo. Qué tal aquí. Un poquito de caballería. Potente. Proyectil. Acá tenemos un poquito de... También. Picas. Bueno, lo de la época, ¿no? Ya se están dando, ¿eh? Los arqueros están funcionando. Estos están funcionando. Proyectil funciona bien. No está sobrebalanceado lo que pega el proyectil. O sea, que cuidado. Está bastante bien eso. Está muy guapo, ¿eh? O sea, está bien. El mod está espectacular. Anda bastante fluido, también tengo que decirlo, gente, ¿eh? En algunos mods, cuando juego batallas así, por lo menos para probar. Básicamente para probar. Ni siquiera para jugar. Por... Por... Por jugar una partida. O solamente para probar a ver qué tal, ¿no? Qué tal está el mod y tal. Me suele crashear como un cerdo. Pero este no, ¿eh? Nuestro enemigo lucha con cuernos de arcilla. Estamos gagando la batalla. Que tal. Ahora vamos a ver como se instala. Es una tontería. Así que nada, vamos a empezar a la instalación. Bueno, gente. Página de MOBA, le leo el link en la descripción. descripción como siempre el mod es este ha salido hace poquito hace nada y vamos a proceder a instalarlo es bastante fácil los mods son bastante sencillos de instalarlo tiene tres archivos esta animación realmente no lo he puesto le he puesto estos dos porque la animación es un poco lioso para instalarlo y tal entonces digo pa no pasa nada arregla algunos bugs y tal pero nada nada relevante al juego se agrega bus visuales más que todo así que nada primero como siempre parte 1 y parte 2 hay que descargar las dos partes en este caso parte 1 y parte 2 una vez hayan descargado la parte 1 y la parte 2 que lo tengo por aquí 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 aquí está lo tengo por aquí es parte 1 y parte 2 si le dan doble clic a la parte 1 abrimos le damos doble clic no no pesa tanto ok va a ver pesa 3 gigas pesa 3 gigas comparado a otros mod no pesa tanto pero bueno es pesadito no en la parte 1 tiene el juego vendría a ser el juego total el juego 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 y la parte 2 solamente tiene un data es el data acá está es el dato es el data que es lo que más pesa del del mod bueno básicamente lo de siempre gente ven la carpeta van a la parte 1 que dice así en el pire ahí donde está el mod extraer busca la carpeta del medieval en este caso yo tengo medieval 2 medieval 2 y haga entrar a la carpeta mod y extraen ahí aceptan extraen con la parte 1 hay que hacer así y con la parte 2 también se ubican acá donde dice así en el pire también extraer busca la localización de su medieval entre la carpeta mod y ponen extraer que es bastante bastante sencillo es como todos los modos básicamente que hemos instalado a lo largo del canal básicamente a lo largo de toda la comunidad y el canal así que poco más para ejecutarlo si eso les quería comentar vamos a ir a mod que tengo acá un millón y medio de mod 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 y acá está el que dice en asian empire tienen que ejecutar a ver son obviamente saben que son los puntos va a ver hay tres para ejecutar ya la verdad que ni siquiera recuerdo cuál ejecuté me parece que ejecuté el primero y funcionó así que le dan doble clic ya está acuérdense de darle doble clic no ejecutar como administrador doble clic y ya está con el punto bad así que nada gente poco más mod que sale hace poquito mod que sale hace poquito pueden puede echar un vistazo a todo lo que lo que trae y tal supuestamente está en inglés hay una parte que dice en inglés pero ves english versión parte 1 la verdad que english no está tan inglés pero bueno no hay problema abarca del mil seiscientos cuarenta y tres hasta el mil setecientos veinte es interesante la verdad tiene muy muy buena pin se ve muy guapo en como para echarle una campañita corta así que nada gente poco más no se olviden de bueno de darle like comentar el vídeo ver qué les pareció si se lo ha descargado y probaron se lo han descargado y han probado este asian empire y no se olviden de pasarse si están registrados en moba y pasarse por a darle las gracias a este al creador del mod creador o el que está traduciendo la verdad que no lo sé que llama wifi 69 grande wifi que es un mod que bueno interesante porque aquí de asia y tal no hay mucho mucho total hogar y con la magia de los model medieval se puede se puede hacer así que nada gente poco más no no los entretengo más no se olviden de darle like y comentar a ver qué les pareció cualquier duda que tengan con el mod que no si no la han podido instalar y tal saben que pueden decir los comentarios o también son más que bienvenidos al disco del canal así que nada gente poco más nos vemos en el próximo vídeo gente acuerda mucho hasta otra